¡La pegamos, Evita! Como te decía, el contacto está hecho. Y más pronto que ya, vamos a ver esos dólares y ver... ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a la chama? ¿Está sangrando? Nada, la tipa se me puso estúpida y la tuve que sonar. Pero ya vas a ver. No está muerta. A ver si me agarra el palandro. Espera. La queremos viva. Ah, dígame, comisario. ¿Lo tienen? Héctor viene con el dinero. Tranquilo que lo vamos a lograr. Comisario. Rafael, la cosa es pulseando, mijo. Tienes que tranquilizarte. Así es, así es, Rafael. Cálmate, cálmate, por favor. Y, comisario, ¿ahora cuál es el segundo paso? Bueno, esperar. Hasta que ellos no nos llamen, no podemos hacer nada. Así que, estate preparado, Rafael. Hombre, mire, comisario, yo preparado estoy, ¿me entiendes? Me parece que con esta angustia, hasta el catecismo se me olvidó. Así que yo, mire, don Alberto, yo le voy a pedir que por favor recen, ¿me entiendes? Por favor recen, porque... Al menos para que podamos rescatar a Silvia bien y salgamos de todo esto. ¡Aquí llevo tu carrera! ¡Eso es lo que tú crees, malviviente! ¡Aquí llevo tu carrera! ¡Hero! ¡Es tipo un fenómeno! ¡No vemos! Tranquila, tranquila que ya estamos encaminados El niño está bien y la hermana Esperanza también Y ya la policía descubrió el sitio donde presuntamente tienen a Silvia Héctor, tú te tienes que cuidar mucho Sí, yo sé que tú quieres ayudar, pero todo esto es muy peligroso Así que deja que la policía haga su trabajo Sí, sí, ellos saben lo que hacen Rafael, sí, sí, bastante preocupado, pero ahí lo estamos llevando Tú me tienes que prometer que vas a cuidar de Graciela Sí, ella no se puede alterar y tú sabes que todo esto la preocuparía muchísimo Por favor, Héctor, prométeme que la vas a cuidar Yo también te quiero Llámame, por favor Ay, mi amor, te debo salir bien ¿Aló? ¿Aló? No, 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 señora, mire, no Nosotros no estamos interesados en ningún resort, por favor Bueno, pero una vacancioncita en un resort tampoco nos quedaría nada mal Después de que todo esto se acabe, porque va a terminar, Rafael, olvídate Esto va a terminar y va a terminar bien Así que estén confianza Este asunto es así siempre, hay que esperar tanto que... Dios mío, Santa María, no sé ni qué pregunto Alberto, jugar con la angustia y el tiempo Mantener la sorpresa es parte de la estrategia de esos delincuentes Así que ellos saben que no solamente estamos peleando contra ellos, sino contra nuestra propia ansiedad Mira, Rafael, pana, ¿no tienes hambre? ¿Quieres agua? ¿Quieres algo? No, gracias, David Rafael, no pasa nada, no pasa nada Viste en fe y escucha a David Es que yo quisiera, ¿me entiendes? Yo quisiera, pero yo quisiera convencerme, ¿me explico? Pero yo conozco a esas ratas y esas ratas son capaces de hacer cualquier cosa, ¿vale? Rafael, hay demasiada gente moviéndose Estamos ahí tratando de arrinconarlo ¿Tú crees que ellos están tranquilos? Esos malandros están más asustados que nosotros ¿Entiendes? Porque el que se juega a secuestro no sale bien No conozco una historia de secuestro que los malandros hayan salido felices Tranquilo, tranquilo, por favor, que tarde o temprano cae como cucaracha Es así, es así, mire, mire, ese es como prender un carro Tú sabes que es así, es que tú sabes A menos que el problema del motor sea muy grande, tú sabes que siempre se parapetea y se prende el motor, pues Tranquilo, hermano, valor, que vamos a prender ese motor y vamos a salir adelante Bueno, sí, hombre, pero es, ¿te das cuenta, pana? Eso es lo que yo quería, evitarle a Silvia Evitarle a esta basura donde las metí, ¿verdad? Esto pronto va a pasar Esta cosa tan dura como la piel que te toca cambiar, ¿sí? Esta penitencia que te toca pagar para dejar todo ese mundo atrás de una vez por todas Sí, así es, Alberto tiene toda la razón, así es de la cuñada, oye Mira, y si Silvia está viendo todo esto, ten la seguridad de que está asumiendo como una ávila el peligro, el reto Defendiéndose como una gata boca arriba Así es Señor, de verdad, no sabes cuánto le agradezco que se hayan parado para recorrer Esa gente que estaba ahí me tenía secuestrada, ¿me entiendes? Pero yo tuve una oportunidad y me la escapé No creo, señorita, porque esa moto que viene atrás, viene con un tipo y una joven y están armados, ¿yó? ¿Para? Eres tú, no puede ser ¿Con quién hablas, señorita? ¿Con quién? Nos salvamos, señor Sí Es la policía Gracias Silvita ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Ya? Ya, 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 ya ¿Qué más le piso? ¿Está mejor? ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Tenía las piernas débiles? ¿Sí? ¿Seguro? Déjame ver No, doctor, no tengo nada, ¿verdad? ¿Dónde está mi hijo? A ver, a ver, a ver ¿Qué hora era mi hijo? Es una pequeña sutura Silvia, Silvia, ¿tú estás segura que esos bichos no te hicieron nada, verdad? ¿No te hicieron más nada? Te maltrataron, te perjudicaron No, de verdad, no fue nada, ya Estoy bien, fue un pequeño golpe en la cabeza Y ustedes saben lo escandaloso que es la sangre en la cabeza Silvia, hagamos el favor porque usted no se va a descansar Venga, venga, vamos a descansar Sí, mamita, es lo mejor, hija, que descanse, ¿sabes? Porque el susto ha sido muy grande Sí, Silvia, ya va, ven acá, ven acá Acá, andate, mira, lo mejor es que hagas caso, chamada, que te vayas a descansar y... ¿Dónde está mi hijo? Yo quiero ver a don Albertico ¿Por qué no me lo puede? Aquí está, aquí está, mira, aquí está Yo te lo cuidé bien, yo no iba a dejar que le pasara nada malo, mi amor, en eso no iba a la vida Yo sé, tía, gracias, gracias Pero, prima, prima, estás bien, yo sabía ¿Qué es lo que te hagas? Tú estabas ahí Yo te vi, graba Me cuidaste Me salvaste ¿Yo qué? Estás roquita, prima ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ya no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la mañana Aguenta Como Silvia y Sor Canario declararon ya sobre lo ocurrido y todo está en regla Pues yo creo que lo mejor es que cada quien se vaya para su casa a descansar Que mañana tenemos muchas cosas que hacer Ha sido un día muy duro para todos nosotros, en verdad Sin embargo La familia se ha mantenido unida Como siempre ha sido Yo se los agradezco en el alma A todos Y espero que Que sigamos siendo así Bueno Rafael, te puedes quedar con el niño Es que la prima y yo tenemos que reunirnos Ven, ven Sí Maite, Silvio y yo tenemos que hablar Vivo Échale un ojo al vidrito Sí Yo voy a estar en casa de gran Y yo voy a estar en casa de gran